Gracias, buenas tardes. Un ataque aéreo deja al menos 53 muertos en el norte de Siria. Un ataque violento contra un mercado en el norte de Siria dejó al menos 53 muertos, informaron activistas. Hubo al menos tres ataques aéreos en el mercado de Ataret. Pasamos con dos sociedades registradas en Malta. Presentaron una denuncia contra el Instituto para las Obras de Religión, conocido como el Banco Vaticano, por el incumplimiento de un contrato de inversión según publica hoy un diario internacional. La Unión Europea prohibió la venta de armas a Venezuela y estableció un sistema para congelar activos e imponer restricciones de viajes a funcionarios venezolanos en un intento de aumentar la presión sobre el presidente del país latinoamericano Nicolás Maduro. Al menos 530 personas murieron y 7.800 resultaron heridas en el terremoto de 7,3 grados en la escala de Richter, que se registró el pasado domingo en el oeste de Irán. Según las últimas cifras oficiales difundidas hoy, estas pueden seguir en aumento. Finalizamos en España, alertó a sus socios en la Unión Europea sobre lo que dijo es una campaña cibernética de desinformación dirigida a desestabilizar la volátil región de Cataluña y dijo que la misma parece originalse en Rusia. El gobierno español asumió el control de los poderes en Cataluña y convocó a una elección regional adelantada para el 21 de diciembre. Vamos a la pausa y regresamos con más noticias. Sibao Visión.